Sí, estuvimos hoy cubriendo todo, bueno, desde ayer todo lo que fue la jornada nocturna. En principio llegamos hasta la ciudad de Upacaraí, donde se registró un accidente con derivación fatal que involucró a un conductor de un vehículo Mercedes-Benz y también a una persona joven que estuvo circulando por la ruta ramal Upacaraí-Areguá con su motocicleta. Este joven tiene por nombre Catalino Ramón Arrúa de 21 años y él estaba paseándose con su vehículo cuando la persona que estaba conduciendo el automóvil salió del carril para hacer un giro indebido e ingresar a un barrio cooperativo, así se lo conoce por esa zona de Upacaraí y finalmente la persona, el joven, terminó falleciendo al instante. Incluso los bomberos trataron de acercarse para poder hacer los primeros auxilios, sin embargo ya no existían signos de vida. Fuimos hasta la comisaría para hablar con el comisario Alcides Estigarribia de la Quinta Central que nos dio detalles sobre lo que ocurrió y también hay que mencionar que la persona que cometió este accidente sigue aprendida en ese lugar. Según pudimos recabar datos en el lugar, la motocicleta venía de hacia Patiño para Upacaraí, dirección norte al sur y el automóvil se iba al lado contrario, sur para norte y tengo entendido que realizó una maniobra de giro a la izquierda como para entrar en el barrio cooperativo en el momento en que se produjo el choque. César Núñez Vargas, paraguayo de 58 años, que fue sometido a la prueba de Alcides y dio como resultado positivo. ¿Cuánto fue la graduación? 0,556 miligramos por litro de sangre. Automáticamente en el lugar se produjo el deceso de este muchacho y sufrió lesiones una menor que le acompañaba, que está en el Hospital Nacional ahora. ¿No pudieron intervenir ni siquiera al muchacho porque ya falleció el instante? Y cuando llegaron los bomberos en el lugar ya se constató que había fallecido. El conductor del automóvil, estamos hablando, está prendido a cargo de la unidad fiscal de turno.